El día finalmente había llegado. El 15 de julio de 1965, después de un vuelo de 228 días, la sonda espacial Mariner 4 llegó a los reinos de Marte y posteriormente transmitió las primeras imágenes de la superficie de otro planeta a la Tierra. Aunque las imágenes resultantes asombraron de inmediato a los científicos terrestres, la verdad fue que cubrieron solo el 1% de la superficie de Marte. En las décadas siguientes, como es bien sabido, le seguirían otras numerosas misiones a Marte, que ampliaron considerablemente nuestro conocimiento del planeta rojo. Sin embargo, nuestro famoso vecino galáctico aún guarda innumerables secretos que quedan por descifrar en proyectos actuales y futuros. Y de hecho, varias sondas altamente complejas están ocupadas en este momento con la tarea de observar más de cerca a Marte. El más importante de ellos es el rover Perseverance de la NASA, que llegó a la superficie cubierta de óxido de Marte el 18 de febrero de 2021. En este video podrás descubrir qué imágenes y hallazgos ha podido transmitir el vehículo terrestre a la Tierra hasta ahora. ¿Quieres unirte a nosotros en nuestro viaje galáctico a los mayores misterios del universo? Entonces recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para estar al día en el futuro. Si te gustan nuestros videos, no dudes en darnos un pulgar arriba. Mars 2020 Como parte del proyecto Mars 2020 de la NASA, la renombrada agencia espacial no solo puso en marcha la quinta misión del rover a Marte, sino que también lanzó la primera misión de helicóptero en el planeta rojo. Al mismo tiempo, además del rover Perseverance, el pequeño helicóptero Ingenuity también se colocó en la superficie de Marte. El vehículo de lanzamiento Atlas V, que llevó el equipo a su destino, a 482 millones de kilómetros de distancia, abandonó la Tierra el 30 de julio de 2020. La sonda de aterrizaje finalmente aterrizó en el llamado Cráter Jezero. El 18 de febrero del siguiente año, se esperaba que la misión proporcionara más información sobre las características naturales y el pasado del vecino galáctico. Perseverance recolectará principalmente rocas marcianas y examinará las muestras con respecto a los procesos geológicos, las firmas biológicas y la historia geológica del cuerpo celeste. Además, se examinará en detalle el clima de Marte. La búsqueda de rastros de vida es también uno de los objetivos importantes de la misión. Para evitar la contaminación con gérmenes terrestres, que podrían falsear un descubrimiento, el rover se montó en una denominada sala limpia. La misión actual también está en sintonía con una progresión hacia un futuro vuelo tripulado a Marte. En consecuencia, Perseverance también convertirá el dióxido de carbono en oxígeno durante su estadía y analizará los resultados. El 20 de abril de 2021, se puso en práctica con éxito por primera vez este emprendimiento. El instrumento MOXIE logró producir 5.4 gramos de oxígeno a partir de dióxido de carbono en una hora. Con esta cantidad, un astronauta tendría suficiente aire para respirar durante unos 10 minutos. Nunca antes los científicos habían logrado producir oxígeno en un planeta alienígena. Otro hito galáctico se registró un día antes. El 19 de abril fue cuando despegó el helicóptero no tripulado Ingenuity. Durante el vuelo de 39 segundos, el dispositivo alcanzó una altitud de unos 3 metros. Esta fue la primera vez que un helicóptero voló en otro planeta. Ahora echemos un vistazo más de cerca a las imágenes tomadas hasta ahora como parte de la misión Mars 2020. Cráter Jezero Como se mencionó anteriormente, el Cráter Jezero fue elegido como el sitio de aterrizaje inicial. Lo que hoy nos parece una llanura desolada y polvorienta fue hace unos 4.000 millones de años, un impresionante lago de cráter. Las aguas marcianas cubrían un área de captación de aproximadamente 14.000 kilómetros cuadrados, mientras que el lago Real cubría un área de 482 kilómetros cuadrados. Los afluentes, a su vez, transportaron numerosos sólidos en suspensión al lago Jezero y con el tiempo fueron depositándose en forma de amplias llanuras, los llamados deltas. El impacto de un meteorito es el responsable de la existencia del Cráter Jezero de 16 kilómetros de ancho. Como resultado de la colisión, los filosilicatos fueron arrojados a la superficie exterior del planeta rojo, que todavía son visibles hoy. Debajo de la superficie del planeta, las temperaturas entre 93 y 204 grados Celsius crearon a su vez innumerables minerales de arcilla, un proceso que solo fue posible debido a la existencia de agua líquida. Scarpa Delta Una mirada a la foto del llamado Delta Scarp muestra en detalle cómo se ve un antiguo delta de un río en Marte. Los expertos están convencidos de que la Scarpa, de 115 metros de ancho, es un depósito de sedimentos que una vez fueron transportados por un río al lago Jezero. Seita La primera imagen muestra la llamada región Sur Seita del Cráter Jezero. En detalle, esta imagen fue tomada durante el vuelo 11 del helicóptero Ingenuity. De hecho, podemos ver claramente la sombra del equipo en la parte inferior de la imagen. Justo detrás del campo de dunas está nuevamente el rover Perseverance, visible aquí como un pequeño punto brillante. El vehículo terrestre se puede ver aún más claramente en la segunda imagen, que se acerca en la escena capturada en la película. El primer pozo Al ver esta fascinante imagen, uno podría pensar que Perseverance había perforado un enorme agujero en la superficie, con sus complejos instrumentos. Sin embargo, el primer plano distorsiona las verdaderas dimensiones del primer pozo del rover. De hecho, el agujero tiene solo un poco más de una pulgada de diámetro. Watson fue el encargado de tomar la foto. Como subsistema del instrumento Sherlock, Watson puede documentar la naturaleza y la estructura del pozo al extraer conclusiones sobre áreas más profundas, a partir de la información recopilada. La imagen, que se publicó el 11 de agosto de 2021, fue tomada de hecho durante la noche. De esta manera, las sombras proyectadas dentro del agujero se mantendrían al mínimo. Por tanto, la iluminación necesaria fue proporcionada por los leds blancos instalados en Watson. Como ya se mencionó, la recolección de muestras geológicas juega un papel central en la actual misión a Marte. En el curso de futuras misiones, el material del suelo extraído se recogerá y traerá de vuelta a la Tierra para un examen aún más detallado. Para que esto sea posible, varias muestras de roca que pesan alrededor de 14 gramos se sellarán en contenedores especiales y luego se almacenarán en un lugar conveniente en la superficie de Marte. Esto asegura que las muestras recolectadas sigan siendo accesibles en misiones posteriores, incluso si el rover falla. Robion El pozo que se muestra en esta imagen ha sido llamado Robion por los científicos responsables. Este es un agujero en la roca marciana. Las depresiones más pequeñas fueron hechas nuevamente por pulsos láser de la SuperCam. Se necesitaron un total de 30 disparos de láser en cada caso para crear las depresiones que se dispusieron en dos filas. Crestas elevadas Esta foto tomada durante el décimo vuelo de Ingenuity nos muestra una vez más las peculiaridades geológicas del planeta rojo. Los científicos llaman a estas sorprendentes estructuras de suelo Crestas elevadas. Lo que al principio parece ser una colección de numerosas estructuras elevadas, en realidad proporciona una visión auténtica del pasado de este planeta. También existen estructuras comparables en nuestra Tierra, donde las encontramos principalmente en la proximidad de los desiertos. Las formaciones siempre brindan una indicación de actividades anteriores de agua líquida y, por lo tanto, también de una habitabilidad potencial en el pasado. Campos de dunas En uno de sus vuelos, Ingenuity localizó un fascinante campo de dunas en la región de Seita. Sin embargo, en términos de sus características, las dunas marcianas son extremadamente diferentes de sus contrapartes terrestres. Mientras que las dunas de la Tierra a veces se mueven varios metros en un año, las formaciones de Marte necesitan cientos de años para hacerlo. Dado que la atmósfera marciana es extremadamente marginal hoy en día y los vientos son, por tanto, muy débiles, es razonable concluir que los campos de dunas del planeta rojo se formaron cuando su cubierta protectora natural era todavía mucho más densa. Ingenuity en uso Aunque la alegría por los vuelos exitosos de Ingenuity es grande en las filas de los científicos, el uso del helicóptero no tripulado sirve principalmente como prueba para futuras misiones en el planeta rojo. De hecho, Ingenuity no tiene ningún otro equipo además de sus cámaras. Lanzar un helicóptero en Marte está sujeto a algunas dificultades naturales. Si bien la gravedad más baja del planeta facilita el ascenso de los equipos, la delgada atmósfera hace que sea mucho más difícil que los rotores generen sustentación. Para sortear este obstáculo natural, Ingenuity se equipó con rotores montados coaxialmente. Esto significa que las palas del rotor, que están dispuestas una encima de la otra, giran en direcciones opuestas. Como se tarda unos ocho minutos en transmitir los comandos de control de la Tierra a Marte, la navegación y la orientación durante el vuelo son autónomas. Sin embargo, el dron recibe los comandos básicos de control y la ruta antes de que se eleve sobre la superficie de Marte. Supercam La denominada Supercam está compuesta por cuatro espectrómetros capaces de analizar muestras de suelos y rocas mediante espectroscopía de plasma inducida por láser. Este complejo instrumento también se puede utilizar para buscar compuestos orgánicos en rocas y ciertos materiales sueltos. Al hacerlo, los expertos esperan descubrir biofirmas de microbios en este planeta. Ya hemos presentado los resultados visibles de este trabajo en forma de imagen del pozo. La piedra de aproximadamente 22 centímetros que vemos en esta imagen también fue observada por la Supercam. Las marcas de láser son visibles aquí en forma de pequeños puntos. Ahora es tu turno. ¿Hubo alguna foto que te cautivó especialmente? Ya estamos esperando tus comentarios. Ahora, echa un vistazo a los otros videos emocionantes de nuestro canal que hemos vinculado para ti aquí. Gracias por tu interés, cuídate y hasta la próxima.